ComarcalCV.com, un medio que cubre la información de toda la provincia de Valencia y buena parte de Alicante. No es un medio digital nuevo, es una evolución. La unión de medios referentes en sus comarcas para competir entre los mejores. Entre esos medios está la red Comarcal.com. No lo dudes, visita ComarcalCV.com. Ofrece un histórico detrás de 1,3 millones de páginas vistas en 2016 y cerca de 800.000 usuarios únicos. Cuenta con una hemeroteca de más de 26.000 noticias. Todos los días, visita ComarcalCV.com. Radio Buñol. Servicios informativos. Política, sucesos, cultura, deportes, entrevistas. Toda la información comarcal en la 107.9. Con Pilar Criado y Rodrigo Puché. Bienvenidos a una nueva edición de nuestros informativos, correspondiente a este viernes 11 de octubre. Comenzamos con la lectura de titulares. Hola, buenos días, bienvenidos. Arrancamos. La Generalitat Valenciana realiza el mayor incremento de profesionales de salud mental aprobado hasta el momento con la creación de 200 nuevos puestos. La Comunitat Valenciana aprueba que la prueba de acceso a la universidad se celebre el 3, 4 y 5 de junio de 2025. La BORA convoca las nuevas escuelas-taller dirigidas a jóvenes entre 16 y 29 años que alternarán la formación con el trabajo. La alcaldesa de Buñol confirma el inicio inminente de la licitación de las obras de adecuación del antiguo IES para Escuela Oficial de Idiomas y Conservatorio de Música Profesional. Los alcaldes de Utiel y Buñol esperan que la modernización de la vía vaya acompañada de una mejora del servicio de la C3. El Ayuntamiento de Buñol, en colaboración con la mancomunidad Olla de Buñolchiva y Cibervoluntarios, lanza una nueva actividad extraescolar. Godelleta mejorará caminos y accesos a zonas residenciales con la inversión de la Diputación de Valencia. En Cultura, la segunda edición de los Premios Nou de Octubre de Chester reconoce el talento local. Y también Chester celebra el concurso de disfraces de la 51 Fiesta de la Vendimia. La Generalitat ha llevado a cabo en el mes de septiembre el mayor incremento de profesionales de salud mental aprobado hasta la fecha, con la creación de 200 nuevos puestos de trabajo, lo que incrementa la plantilla en un 21,4%. En concreto, se dispone de 38 nuevos puestos para especialistas de psiquiatría, 103 para psicología, 34 puestos de enfermería de salud mental, 14 terapeutas ocupacionales y 11 de trabajo social. Este incremento de profesionales de salud mental registrado en 2024 equivale al 90% del crecimiento total de la plantilla a lo largo de las dos anteriores legislaturas. En este sentido, la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, insistía en el compromiso del Consejo y con la salud mental, mediante una política de 360 grados y trabajando desde la prevención. Así señaló que es importante la coordinación entre las distintas consellerías que abarcan ámbitos relacionados con la salud mental. Camarero se pronunció de este modo tras la reunión de la Comisión Interdepartamental de Salud Mental y Adicciones en la que participó, junto con la vicepresidenta, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, el conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira y el director de la Oficina Autonómica de Salud Mental y Adicciones, Bartolomé Pérez. La reunión de la Interdepartamental coincide con la celebración, el pasado jueves ayer, 10 de octubre, del Día Mundial de la Salud Mental. Este órgano administrativo se creó hace justo un año con motivo de ese Día de la Salud Mental y mantiene el seguimiento del Plan Valenciano de Salud Mental y Adicciones 2024-2027. El 8 de enero de 2024, apenas transcurridos tres meses desde la creación de esta organización, de esta comisión, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, presentó el proyecto con carácter previo a su posterior tramitación y aprobación por parte del Consejo. Hay un plan que cuenta con el mayor presupuesto de la historia en salud mental, en concreto 724 millones de euros. Una vez concluida la tramitación administrativa, este fue aprobado por acuerdo del Consejo el 27 de julio de este año. El Plan Valenciano de Salud Mental y Adicciones incluye 88 acciones prioritarias integradas en nueve líneas estratégicas. Susana Camarero explicó que la Consejera de Sanidad está concluyendo el proceso de licitación de 18 hospitales de salud mental para personas adultas, con una dotación total de 450 plazas y un presupuesto de más de 56 millones de euros para los próximos cinco años, que convertirán a la Comunidad Valenciana en la segunda autonomía con mayor tasa de plazas del país. Asimismo, Camarero subrayó que la prevención y tratamiento de niños y adolescentes es una prioridad para la Generalitat, lo que el Consejo aprobó el pasado martes la licitación de 18 hospitales de día de salud mental para la infancia y adolescencia, con una dotación de 480 plazas y un presupuesto de más de 62 millones de euros. Con la creación de estos nuevos centros, la Comunidad se convierte en la autonomía con mayor dotación de plazas en este ámbito. En esta línea, la vicepresidenta destacó que para conseguir nuestro objetivo debemos trabajar desde la prevención, sobre todo en los más jóvenes. Por esto, igualmente, se crean 22 unidades de detección precoz que intervendrán en el medio escolar y que incluyen 56 plazas de psicología. Igualmente, se dotará de nuevas unidades de hospitalización para la infancia y la adolescencia. Y a finales de 2025, se dispondrá de 33 camas nuevas, lo que posicionará a la comunidad como la tercera autonomía con mayor tasa de camas de hospitalización psiquiátrica para la infancia y la adolescencia. La vicepresidenta incidió en la necesidad de formar y ayudar a los docentes y personal educativo para detectar en origen cualquier signo que pueda indicarnos que existe una patología. Para ello, se ha puesto en marcha el programa para la promoción del bienestar emocional y la prevención de las adicciones en el medio escolar. El presupuesto destinado para esta actuación es de más de 10 millones de euros, constituyendo la mayor oferta preventiva realizada hasta la fecha en la Generalitat Valenciana. Para la conmemoración del Día Mundial este año, la OMS quiso hacer hincapié en la salud mental en el ámbito laboral. Hay tres avances importantes. El primero es un incremento del personal de más de 200 profesionales dedicados a la salud mental. Y dos temas importantes. Somos la primera autonomía, y es importante destacarlo, la primera autonomía en plazas de hospital de día dedicadas a la infancia y adolescencia. Y la segunda autonomía en hospitales de día para personas adultas. Nosotros estamos haciendo una política de salud mental 360 grados, una política integral, una política que pasa por la prevención precoz, una prevención en la que destaca el trabajo que se está desarrollando en los colegios y por eso es fundamental el trabajo que se desarrolla desde la Consellería de Educación con ese trabajo de prevención, con el diagnóstico y con la atención a las personas más vulnerables. Y también estamos trabajando desde la política y la mirada más social también en la empleabilidad de las personas que padecen cualquier enfermedad de salud mental. Por eso la semana que viene, el próximo día 15, van a tener lugar las segundas jornadas de salud mental y servicios sociales donde trabajaremos precisamente sobre ese aspecto de la empleabilidad. La Comisión Gestora de la PAU, la Puebla del Acceso a la Universidad, ha aprobado que la de 2025 se celebre el 3, 4 y 5 de junio en la convocatoria ordinaria y 1, 2 y 3 de julio en la extraordinaria. Asimismo, se ha aprobado el horario en el que se realizarán los exámenes. La PAU comenzará con el ejercicio de Lengua Castellana y Literatura II a las 9 y media del primer día de cada convocatoria. Los exámenes tendrán una duración de 90 minutos con descanso de 45 minutos entre cada uno de ellos. Todos los ejercicios de las materias de la fase de acceso tendrán lugar en horario de mañana. Además, en esta reunión se ha ratificado el nombramiento de los especialistas de cada materia y de cada universidad quienes tendrán preparadas las estructuras y modelos de examen antes del 18 de octubre. Dicha información se trasladará a los profesores de segundo de bachillerato en las reuniones que tendrán lugar la semana del 21 al 25 de octubre. Como novedades de la PAU 2025 destacan en la fase de acceso, el estudiantado podrá elegir el idioma extranjero del que se examinará con independencia de la asignatura cursada en segundo de bachillerato pudiendo elegir una segunda lengua extranjera en la fase de admisión. Además, se introducen en la fase de acceso los exámenes correspondientes a las materias del bachillerato general. Por último, en la fase voluntaria, los estudiantes podrán examinarse hasta tres asignaturas sin contar la lengua extranjera. A la comisión gestora presidida por la Secretaría Autonómica de Universidades, Ester Gómez, asistió el director general de universidades, José Antonio Pérez Juan, el coordinador de la PAU, Toni Gil, el director general de ordenación ejecutiva y política lingüística, Ignacio Martínez, los vicerectores y vicerectoras de las universidades públicas valencianas, así como representantes del profesorado de bachillerato de centros públicos. Asimismo, se aprobaron las fechas de las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años, las cuales tendrán lugar los días 10 y 17 de mayo. Los mayores de 45 años solo se examinarán el día 10 de mayo, mientras que los mayores de 25 tendrán exámenes los días 10 y 17 de mayo. La principal novedad de estas pruebas es que desaparece la máxima optatividad acordada en etapa COVID, volviendo a la optatividad que había antes de 2020. Labora, el Servicio Valenciano de Empleo y Formación, ha publicado la convocatoria de los programas mixtos de empleo y formación, entre los que destacan las escuelas-taller, nueva modalidad dirigida a jóvenes de entre 16 y 29 años, que busca dar formación en un oficio al tiempo que se le paga un salario a jóvenes desempleados de difícil inserción laboral. En todas las escuelas-taller también se ha convocado el programa mixto de empleo y formación Acción Inserta, dirigido a personas en situación de vulnerabilidad y los talleres de empleo para personas que no tienen trabajo, todos ellos con un objetivo de mejorar la empleabilidad de personas de difícil inserción en el mercado laboral. El secretario autonómico de Empleo, Antonio Galvain, destacaba que más de 3.000 personas podrían ser beneficiarias de las convocatorias de estos programas que ofrecen un salario a las personas desde el primer día que inician su formación. Asimismo, puso en valor la inversión del Consej en estas iniciativas, que superan los 75 millones de euros. Galvain puso de relieve que elabora, ha puesto en marcha por primera vez, el programa de escuelas-taller dirigido de manera específica a los más jóvenes. La empleabilidad de la juventud es una prioridad para el Consej, aseguró el director de Elabora, que recordó el programa Primera Experiencia, también novedoso. Este programa mixto se realiza en colaboración con los ayuntamientos, las mancomunidades, entes públicos dependientes de las mismas, pactos territoriales de empleo, así como asociaciones, fundaciones y otras entidades privadas sin ánimo de lucro. Las escuelas-taller son una apuesta novedosa de Elabora por la formación e inserción laboral de los jóvenes entre 16 y 29 años que estén en desempleo, y se prevé que sean más de 400 las personas jóvenes que puedan beneficiarse de los mismos. Elabora destina casi 10 millones de euros a su realización. La duración total del taller será de 12 meses, de los cuales los tres primeros serán de carácter formativo. Los proyectos que se llevan a efecto desarrollarán especialidades conducentes a la obtención de certificados profesionales oficiales completos. El alumnado participante recibirá dos certificados profesionales, uno de nivel 1, que coincidirá con la primera fase, y otro de nivel 2, o la impartición de un solo certificado de nivel 2. Los requisitos que darán cumplir las personas jóvenes que puedan formar parte de estos talleres son contar entre 16 y 30 años. Los menores de 18 años pero mayores de 16 deberán aportar los consentimientos y autorizaciones perceptivas, estar en situación de desempleo, y cumplir los requisitos establecidos para el acceso a las acciones formativas. Los proyectos que deban emprender las entidades que reciban la concesión de la subvención deberán comenzar, en todo caso, antes del 31 de enero de 2025. Se ha convocado la primera etapa del programa mixto de empleo y formación Acción Inserta. Se estima que con los casi 10 millones convocados serán más de 700 las personas que puedan participar en ellos. Esta primera fase de los talleres Acción Inserta se prolongará durante seis meses, en los cuales se impartirá una formación que posibilitará al alumnado trabajador la adquisición de un certificado profesional de nivel 1. Estos proyectos deberán formarse con al menos el 50% de mujeres como alumnas trabajadoras. La alcaldesa de Buñuel, Virginia Sanz, hacía público el comienzo de la licitación de forma inminente de una de las obras más esperadas y necesitadas de la localidad, como es la adecuación del antiguo IES para Escuela Oficial de Idiomas y otros usos educativos, entre ellos el Conservatorio de Música Profesional. La primera del buñolense, Virginia Sanz, confirma que el periodo de licitación, que será de tres meses, se iniciará de forma inminente porque se ha presentado el proyecto definitivo. Esto supone que las obras para adecuar el antiguo IES de Buñuel para Escuela Oficial de Idiomas y Conservatorio de Música Profesional, entre otros usos educativos, arrancarán en el primer semestre de 2025. Virginia Sanz informa de que el proyecto definitivo y visado se ha presentado en el Ayuntamiento, lo que supone el anuncio de manera inminente de la licitación de las obras. La primera DIL se mostraba muy satisfecha porque supone que el año próximo puedan arrancar las obras del nuevo Conservatorio Profesional de Música y Escuela Oficial de Idiomas, servicios muy demandados y necesitados de una profunda adecuación. El proyecto recibe el nombre de Adecuación del Antiguo IES para Escuela Oficial de Idiomas y otros usos educativos y procede del Pla Edificant. El presupuesto total es de 4.573.802,12 euros. Una gran noticia para el pueblo de Buñuel y toda la comarca, puesto que tanto la Escuela Oficial de Idiomas como los numerosos estudiantes que integran el actual Conservatorio de Música Profesional proceden de municipios de alrededor, una obra muy necesaria que dará un paso de calidad a la inmejorable educación que reciben los jóvenes músicos en el actual edificio que alberga el Conservatorio de Música Profesional. Música 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 Tras el anuncio del Gobierno Central de que se va a renovar el tramo ferroviario Buñuel-Utiel, en el día de ayer, solidarias de Buñuel y Utiel consideran necesaria la renovación de las vías ya que, apuntan, están muy deterioradas. Tal como avanzó la cadena SER, el Gobierno de España invertirá 101,8 millones de euros en la renovación integral del tramo ferroviario Buñuel-Utiel, con el objetivo, según apunta el Ministerio, de reforzar la viabilidad, la fiabilidad de la red y mejorar la calidad del servicio ferroviario. Tanto Ricardo Gabaldón, alcalde de Utiel, así como también Virginia Sanz, alcaldesa de Buñuel, coinciden que la renovación de las vías era algo necesario, pero es necesario también una mejora del servicio de la línea. Gabaldón apunta que la modernización de las vías tiene que ir acompañada de una reducción del tiempo total del trayecto. En este sentido, el alcalde de Utiel señala que no puede ser que el trayecto en tren a Valencia sea de dos horas, más del doble de lo que dura el trayecto en coche. El proyecto permitirá renovar el carril, las traviesas y el balasto de la vía, así como también la adecuación de los andenes de las estaciones y la adaptación de 13 túneles para su futura electrificación. Una electrificación que no se realizará en este proyecto. Precisamente, Virginia Sanz, alcaldesa de Buñuel, apunta a esta circunstancia. Cree que es necesario dar pasos hacia la electrificación, sobre todo entre Valencia y Buñuel. Recordemos que el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible invertirá 101,8 millones en la renovación integral del tramo Buñuel-Utiel, por la que circula la línea C3 de Cercanías. El objetivo, dice el Ministerio, es reforzar la fiabilidad de la red y mejorar la calidad del servicio ferroviario en el marco del plan de cercanías de la Comunidad Valenciana. El Ayuntamiento de Buñuel, en colaboración con Mancomunidad de la Hoya y Cibervoluntarios, ha lanzado una nueva actividad extraescolar llamada Campamento Digital, que pretende que los jóvenes de 12 a 13 años adquieran nuevas competencias para utilizar Internet y las nuevas herramientas digitales de forma útil, creativa, segura y responsable. Esta actividad hará comienzo el 28 de octubre y finalizará el 18 de noviembre. Se realizará los lunes y miércoles de 5 a 7 en el edificio de la Escuela Popular de Adultos de Buñuel, ubicado en la avenida Rafael Ridaura, número 13 de la localidad. Para participar solo tienes que inscribirte en el QR de la publicación que aparece en las redes sociales del Ayuntamiento y de Radio Buñuel. Modigeta invertirá una parte importante del plan de inversiones en el asfaltado de caminos para mejorar el acceso a zonas residenciales y el tráfico de agricultores, explicaba la alcaldesa del municipio, Amparo Pardo, tras reunirse con el presidente de la Diputación, Vicent Monpó. En el encuentro analizaron las mejoras que el municipio de la Hoya de Buñuel realizará con ayuda de la Corporación Provincial. Aparte del asfaltado, Pardo detalló que también se renovará el polideportivo que necesita una reforma sustancial, se actualizará la red de saneamiento y agua potable y se realizarán las mejoras que la ley permita en los diseminados del municipio. Para llevar a cabo estos proyectos, Modigeta cuenta con 1.287.546 euros del plan de inversiones en 2024-2027, 316.000 más que en la legislatura anterior. Además, este año le corresponden 300.000 euros del Fondo de Cooperación Provincial, cuya tercera y última entrega se aprobó el pasado 30 de septiembre. Pardo, quien tildó de positiva la reunión con Monpó, puso de relieve el interés del presidente por el progreso de los municipios. Agradecemos que siempre esté pendiente y nos atienda cuando lo necesitamos. Es fundamental para los municipios tener el respaldo de la Diputación. Por su parte, el presidente de la Corporación Provincial subrayó que es necesario trabajar de la mano de los municipios para que las inversiones de la Diputación se traduzcan en mejoras para los vecinos. Es lo que estamos haciendo, es una prioridad para este nuestro equipo de ser un apoyo real para los pueblos, sobre todo para los más pequeños, que son los más vulnerables y los que más nos necesitan, es Grimio. Tocomarca.com Un nuevo medio de comunicación para la olla de Buñol Chiva. Un periódico semanal. Ágil, moderno, profesional y de calidad. Las nuevas tecnologías al servicio de la comunicación. Con la posibilidad de acceder a la información a través de la edición impresa y nuestro portal en Internet. Con profesionales de la comarca para acercarte en la actualidad más próxima. Porque la información se merece un tratamiento de calidad. Tocomarca.com Tocomarca.com, cada jueves en tu kiosco. Y en Internet, www.tocomarca.com Tocomarca.com Tocomarca.com Abrimos apartado cultural el pasado 9 de octubre. El Salón de Plenos de Cheste acogió la segunda edición de los premios 9 de octubre, convocados con el objetivo de reconocer el talento local y la contribución social de personas y entidades de ámbitos como la cultura, la investigación, la educación o el emprendimiento. El acto se abrió con las palabras de la conductora del acto, Isabel Rodrigo, quien dio la bienvenida al público asistente y destacó la labor de los premios. Este año los premiados pertenecen ámbitos muy diversos y con estos galardones se reconoce la trayectoria, la dedicación y el esfuerzo de muchos años, en algunos casos de toda una vida. La ceremonia contó con la participación de miembros del equipo de gobierno y del Grupo Municipal Popular, que se encargaron de entregar los galardones y fue amenizada por la música chestana Llanos Barroso Prats, miembro de la Asociación Musical La Lira, que interpretó varios temas con voz y piano. En el ámbito cultural, la artista Josefina Marín fue reconocida por sus pinturas, algunas de las cuales figuran en la ermita de la Soledad Gloriosa, en la iglesia de San Lucas Evangelista y en la iglesia de Pedralba, así como en otras ermitas de diferentes localidades y en muchos hogares de vecinos de Cheste. También se destacó su contribución a la indumentaria chestana y a la tradición festiva de la localidad. En segundo lugar, José Vicente Castillo, doctor en historia contemporánea, fue homenajeado por sus investigaciones sobre temas políticos valencianos de la restauración y el movimiento cooperativista. En el ámbito de la investigación científica, se premió al matemático Juan Carlos Ferrando Pérez, por su trayectoria de más de 30 años en la investigación, en el ámbito del análisis funcional y la topografía descriptiva. Por su contribución también en el ámbito científico, fue galardonado el doctor en física Germán Vicente Rodrigo García, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC. Rodrigo ha trabajado como investigador en el Instituto de Tecnología de Karlsruhe, en Alemania, y en el Instituto Nacional de Física Nuclear de Florencia, Italia, así como en el Laboratorio Europeo de Física de Partículas de Ginebra, Suiza. La peluquería Lacalle fue reconocida en el ámbito del emprendimiento, por su larga trayectoria y por ser un espacio emblemático de la localidad, desde su fundación en 1886 por Alberto Lacalle, hasta su cierre en 2022 con la jubilación de su bisnieto, también llamado Alberto Lacalle, que recogió el galardón. La última galardonada fue Angelina Esterrada Verduch, maestra de educación infantil jubilada que ejerció durante 35 años y dedicó 30 de ellos a dirigir la Escuela Infantil El Pinar, conocida en Chesté, por su vocación y entrega al alumnado. El alcalde José Morey cerró el acto dedicando unas palabras a los premiados. Un pueblo se construye con la labor constante y silenciosa de muchas personas que con su dedicación le dan vida. Finalmente, todas las personas reconocidas dejaron una dedicatoria en el libro de firmas del Ayuntamiento de Chesté. También en Chesté, el pasado martes 8 de octubre, sus calles se llenaron de ambiente con motivo de la celebración del concurso de disfraces de la 51 edición Fiesta de la Vendimia. A las 11 de la noche, la calle Chiva y los alrededores estaban repletos de vecinos y vecinas para ver pasar un desfile en el que no faltó el ingenio y el buen humor. El recorrido finalizó en el escenario instalado en la calle Chiva para la entrega de premios y la disco móvil posterior. El primer premio, valorado en 400 euros, fue para los clavarios 2025, disfrazados de Asterix y Obelis. En segundo lugar, el premio de 300 euros fue para la Prevendimia, que escenificó la Ruta del Bacalao. El tercer premio, dotado de 200 euros, fue para el Quién es Quién de la Travel. Y el cuarto, por valor de 100 euros, fue para las Vengadoras, que se disfrazaron de caja de música. El desfile también contó con un numeroso charlestón por parte de los padres y madres de la Vendimia y con un gran grupo que daba vida a la saga de los miñones, puesto en escena por los chicos y chicas de la Vendimia 2024. Fuera de concurso, la charanga de la Asociación Musical La Lira animó todo el recorrido. Y es que Óscar Galdón, concejal de fiestas del Ayuntamiento de Oceste, decía, hay que destacar lo trabajados que estuvieron los disfraces, todos hechos a mano y con temáticas muy originales. Doy la enhorabuena a las peñas que vieron recompensado su esfuerzo con la gran cantidad de gente que salió a las calles para verles. Hoy un clic, el nuevo diario digital de La Hoya de Buñolchiva. La información más cercana, la información que te interesa, la información tratada desde todos los puntos de vista, la información actualizada al día en nuestra página web www.hoyunclic.es Hoy un clic, el medio digital de la comarca para tu información. Vamos ahora con la previsión meteorológica para la jornada de hoy y el fin de semana con Conrado Ortenano. Buen día desde el Observatorio Meteorológico de Buñol. La noche pasada la temperatura mínima ha sido de 11 grados positivos a hierra máxima de 24. A primera hora de la mañana la humedad también está del 67% y el viento de 24 kilómetros por hora. El pronóstico para la jornada de viernes, mañana sábado y el próximo domingo todo apunta a que tendremos cielos con nubosidad variable y probabilidad de alguna precipitación débil. Las temperaturas, tanto máximas como mínimas, descenderán. Las temperaturas mínimas a primera hora de la mañana en las poblaciones de la comarca. 11 grados hemos tenido a Buñol y también a Sierra Cabrera Parque Eólico. 7 a 7 aguas. 11 a Macastre. 14 a Chiba y Cheste. 16 a Calicanto. 13 a Turís y Godelleta. Y 12 grados positivos. A la orillilla y Reba. La noche pasada la temperatura mínima se hubo de 11 grados positivos y es la máxima de 24. A primeras horas del matí la humedad también está del 67% y el viento 24 kilómetros por hora. El pronóstico para la jornada de Widi Vendres, de marisapte y diumente, tot apunta a la tendencia de la velocidad variable amb probabilidad con una precipitación débil. Las temperaturas tan máximas con mínimas bajarán. Las temperaturas mínimas a primeras horas del matí en las poblaciones de la comarca. 11 grados han tingut a Buñol y a Saracabrera Parque Olic. 7 a 7 aigües. 11 a Macastre. 14 a Chiba y Cheste. 7 a Calicanto. 13 a Torís y Godelleta. Y 12 grados positivos. A la orillilla y Reba. Y de mamá, eso es todo. Desde el laboratorio meteorológico de Buñol. Bono día de semana y pincel dílons. Así es Buñol Magazine. La revista de comercio, ocio y cultura de Buñol ya disponible en kioscos, comercios colaboradores e internet. En ella encontrarás información de actualidad, servicios, alimentación, cultura y mucho más. Así es Buñol Magazine. Despertando tu interés. Y pondremos punto de final a este informativo con la lectura de comunicados. La Biblioteca Pública Municipal, cronista Fernando Balarza de Buñol, organiza para este mes de octubre diversas actividades. El viernes 18 de octubre se proyectará el documental Encuentros de Exilio y Charla a cargo de CEAR, Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Mírcoles 23 a las 7 se presentará el libro de Susana Martínez, Desichos de Paper, a cargo de la autora Imán el Pastor. Por último, jueves 31 a las 6 de la tarde en la Sala Raga, Club de Lectura de la Obra Un Cambio de Verdad de Gaby Martínez. La Junta Directiva de la Asociación de Pensionistas y Jubilados de La Hoya recuerda a los socios que el límite de pago de cuotas para la caja de Navidad será hasta el 31 de octubre, también para nuevas altas de socios. El horario de atención al público es en el hogar del jubilado, lunes y miércoles de 5 y media a 7 de la tarde. La Biblioteca Pública Municipal de Buñol comunica que el próximo 24 de octubre se organiza en la Sala Raga a partir de las 7 de la tarde la Fiesta Estellés. Se proyectará el documental Estellés, poeta de mera belleza y a continuación Mesa Redonda, Els Lectors de Estellés, que contará con la participación de profesorado del Departamento de Valenciano, del IES Olla de Buñol. Royal Global US informa que el 27 de octubre en la Sala Raga a las 6 de la tarde habrá un concierto precongreso nacional de clarinetes que se celebra en Córdoba. Un gran concierto nos espera. El Ayuntamiento de Yatoba informa en su web de la ordenanza reguladora del alquiler joven de las viviendas municipales sociales del consistorio, así como los criterios de adjudicación, normas de funcionamiento y uso de las mismas. El plazo de solicitud finaliza el próximo 21 de octubre. Policía local de Buñol informa de la instalación de la ITV Móvil en el polígono del Llano del 14 al 18 de octubre. La ITV Móvil dispondrá de los siguientes horarios, de lunes a jueves de 9 de la mañana a 5 y media de la tarde, viernes y vísperas de festivo de 9 a 2 y media, excepto el día 14 de octubre, que la unidad se traslada de Villar del Azobispo a Buñol y la hora de llegada estimada será a la 1 de la tarde. La ITV Móvil atenderá a los usuarios por orden de llegada sin necesidad de cita previa. Y terminamos aquí nuestro informativo recordando que pueden seguir todas las noticias en nuestra web, radio tv.buñol.es. y en próximos boletines, gracias por escucharnos y que pasen un feliz fin de semana.